A continuación, construiremos un paralelograma a partir de coordenadas. En la cinta opciones, se hace clic izquierdo con el mouse en la pestaña insertar. Y se elige en gráficos el icono insertar gráfico de dispersión XY o de burbujas. Este icono despliega varias opciones y se elige la opción gráficos dispersión con líneas suavizadas. Este gráfico cuenta con dos ejes por defecto XY. El paralelogramo es una figura geométrica que dibujaremos en el plano XY. En el gráfico, se ocultan los ejes y apareciera el dibujo del plano en blanco. A continuación, vamos a localizar el origen de coordenadas XY. Estos son necesarios para la construcción geométrica de coordenadas, pero los ejes no aparecen en el gráfico de la aplicación. Nombramos cada vértice del paralelogramo con una letra. En este ejemplo, A, B, C y D son los vértices del paralelogramo. Ingresamos los valores de entrada correspondientes a las dimensiones A, B y H. Construimos una tabla para asignación de valores de coordenadas de los vértices y lado X. El punto A corresponde al origen de coordenadas, por lo tanto tiene en X cero y en Y cero. El punto B tiene coordenadas en X el lado A y en Y cero. El punto C tiene coordenadas X más A. El lado X se halla con la siguiente ecuación. El punto A corresponde a la siguiente ecuación. En el eje Y para este punto C, la coordenada corresponde al valor de la altura. El punto D tiene coordenadas en el eje X el valor del lado X y en el eje Y el valor de la altura. El lado X tiene coordenadas X y cero. El lado X tiene coordenadas X y cero. A partir de los datos de entrada calculamos las coordenadas y con las coordenadas definimos los lados AB, BC, CD y DA. Esto lo hacemos siguiendo los siguientes pasos. Seleccionamos el dibujo del plano en blanco. En la cinta de opciones vamos a la pestaña diseño, damos clic en seleccionar datos. Seleccionamos agregar. En nombre de la serie se nombra uno a uno los lados que se van a dibujar, es decir, AB, BC, CD y DA. Seleccionamos de la tabla cálculo de coordenadas de vértices la celda correspondiente a la coordenada X del punto A y la coordenada X del punto B separadas por punto y coma. Esto mismo se realiza para el eje Y en el mismo orden. Repetimos el mismo procedimiento para los lados BC, CD y DA. Y las diagonales D1, D2, la altura H y el lado X. La aplicación realiza los cálculos y llena la tabla cálculos. Estos cálculos son resultado de las siguientes ecuaciones. Unos de los cálculos. La aplicación realiza los ángulos. La aplicación realiza el mínimo para rhyarro. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer uso de la función lógica sí para llenar el cuadro de datos de entrada como se muestra a continuación. En la casilla I6 vamos a colocar la siguiente fórmula. Con esta fórmula, si la casilla H6 está vacía, aparecerá ingresar valor. Y si H6 contiene un valor, no aparecerá ningún texto indicando ingresar valor. En la casilla I7 vamos a colocar la siguiente fórmula. Con esta fórmula, si la casilla H7 está vacía y la casilla H6 contiene un valor, aparecerá ingresar valor. Y si H7 contiene un valor, no aparecerá ningún texto indicando ingresar valor. En la casilla I8 vamos a colocar la siguiente fórmula. En la casilla I8 vamos a colocar la siguiente fórmula. Y si H8 contiene un valor, no aparecerá ningún texto indicando ingresar valor. Para que los cálculos no arrojen resultados sin ingresar los datos de entrada completos, se realiza la siguiente fórmula en cada uno. Y si las casillas H6, H7 y H8 contienen valores, colocar el resultado correspondiente. Para este caso sería lado A por la altura. Y si estas no contienen los tres datos de entrada, no colocar nada. Música Posibles usos en la construcción Cálculo de área de pisos y cielos con esta forma geométrica Cielos falsos, reboques, estuco, pintura, aislantes térmicos, estructuras colgantes, etc. Cálculo de perímetro para calcular juntas y zócalos que tengan esta figura geométrica Área de cubierta, rosa o terraza con esta figura